. Hoy les vengo a hablar de datos y para eso quiero compartir parte de mi vida con ustedes. Me gustaría empezar por decirles de dónde soy. Mucha gente piensa que soy de Rodríguez y yo soy de Paso de Cami, carreta quemada, zona rural, a 15 kilómetros de Rodríguez. De hecho, en Rodríguez a mí me decían Canario, para que tengan una idea, y tiene 3.000 habitantes. Ahí nació mi vida donde mis abuelos, que eran transportistas, tanto por parte de madre como por parte de padre, heredaron en mis padres su empresa y su empresa con un camión fue lo que nos permitió a nosotros desarrollarnos a lo largo de la vida. En aquella época, siempre recuerdo, no conseguí la foto, una foto que andábamos los cuatro en una jondita 50 y mi viejo nos llevaba a todos lados en eso. Hasta que pudo algún día comprar su primer auto y ahí fuimos al Chuy. Lo verán en la imagen que fuimos al Chuy. Esas remeras rayadas, hermosas, que nos compraba mamá iguales a los tres. Mi hermano, mi padre y yo. En esa época fue después de nacer que empecé a tomar contacto con mi familia, a convivir con ellos, a sentirme que era parte de algo y se empezó a cargar en mí la primera información, esa información genética, cromosómica, que nos viene cuando heredamos de nuestros padres, que hoy me permite heredarla a mis hijos y que esa información cromosómica nos hereda de alguna manera comportamientos, actitudes, cosas que nos van quedando. Por ejemplo, yo heredé de mi padre, y ahí la foto es alusiva, el tema de ser zapata. Si no la puedo ganar, trato de empatarla. Aunque también a mí me gusta decir que eso me llevó a ser perseverante y no dar por perdido ninguna de las cosas que quise encarar. De mi madre, el diálogo, el sed frontal, el decir lo que pienso, y muchas cosas más de ambos, que seguramente no me dé el tiempo esta charla para contarlos. Después pasé a una etapa donde yo me empecé a desarrollar y fui viviendo y aprendiendo con determinadas cosas que me fueron pasando a lo largo de la vida, el recuerdo de la escuela, donde aprendí que la política no era para mí porque un amigo del alma se puso a competir conmigo por la presidencia de la Cruz Roja de la Escuela 19. Y mientras yo le hablaba a los compañeros de quinto, de sexto, de cuarto, de lo importante que era ser parte de la Cruz Roja, el padre de él tenía un almacén y regalaba bolitas, caramelos y otras cosas, con lo cual el ganador ya es claro quién fue. Y ahí aprendí que hay cosas que no van como uno quiere, sino pasa lo que tiene que pasar. Luego me tocó ir a Rodríguez, donde sí hice el liceo del primero al cuarto. Íbamos en bici con mi hermano. Después fuimos en una motito. Empezamos a estar juntos ahí, salvo los días que llovían, que ahí tomábamos el famoso Paso de Came. En Rodríguez fue donde empecé a desarrollar estas ganas de poder hacer sinergias entre determinadas cosas y me involucré en determinadas comisiones de jóvenes que después terminaron siendo parte del aprendizaje no formal de mi vida. En esa etapa organizamos una de las actividades que yo más recuerdo y que más me gustan, que se llama Todito Calambrado. Una jornada de la juventud igual que aquí en San José, pero con mucho menos recursos y cerca de 300 jóvenes que participaban en dos fines de semana. Después me tocó venirme a San José. Y ahí me tocó una de las etapas más maravillosas que fue convivir tres años con mi abuela. Mi abuela que hace pocos días se nos fue. Luego de estar viviendo acá, me tocó decidir, que ahora van a ver una charla sobre eso, qué hacía, qué quinto hacía, qué carrera iba a seguir. Y hice quinto científico y por eso terminé aquí en San José. Cuando estaba haciendo eso, la verdad que no me estaba yendo muy bien. Y decidí irme a Montevideo. Ahí un amigo, por esas casualidades o causalidades de la vida, me ofreció irme a trabajar de cadete a Montevideo y acepté. Ahí me fui para empezar a estudiar producción audiovisual. En esa carrera de producción audiovisual que nunca pude terminar, sí me fui sacando las ganas y por eso pude hacer aquí en San José con una barra de amigos, técnicos, conocidos, muchos de ellos están hoy aquí, un programa que se llamaba Gel, hasta el lunes. Fue una etapa preciosa donde combiné trabajo con mi verdadera vocación. Pero en realidad les quiero contar también de lo que es mi vida empresarial. Y mi vida empresarial surge como un círculo. Empezó en mi casa cuando trabajaba hombreando bolsas con mi padre y criando chanchos y haciendo molienda. Eso es lo que hacía en casa a los 14, 15 años. Hoy no creo que los míos lo quieran hacer, pero en aquel momento es lo que hacíamos. También intenté tener una carrera manejando los camiones, pero echando marcha atrás creo que en la segunda vez que usé el camión se terminó mi carrera de transportista porque le rompí dos focos al camión y no anduve muy bien. Una vez que terminé ahí me fui como les contaba de cadete a Montevideo, a Proleza, una empresa que vende insumos agropecuarios donde aprendí casi todo lo que tiene que ser trabajar fuera de la familia. Fui cadete, vendedor, encargado de agencia y luego fui informática. Ahí estuve 13 años donde aprendí a convivir y a trabajar con una barra de amigos que no solo me ayudó a desarrollarme profesionalmente, a entender la vida laboral, sino que también me sostuvo desde lo anímico en todo momento. Pero la vida, yo quería hacer otras cosas y me salió una oportunidad para irme a trabajar a TCS. TCS es una compañía que tiene más de mil empleados y que se instaló en Zona América. Entonces, ahí hice un gran salto de fe y me la jugué a dejar una empresa que llevaba 13 años trabajando para irme a esta nueva compañía. Esta nueva compañía me quedaba muy lejos. Tenía que ir de San José hasta Plaza Cuba y de Plaza Cuba a Zona América así ida y vuelta todos los días porque yo estaba arraigado en San José porque ya estaba casado con Andría y había nacido nuestro primer hijo Lautaro y yo no quería erradicarme allá. Pero fue una etapa también donde vertiginosamente aprendí muchísimas cosas del negocio. Pero luego me vine a una oportunidad más cercana donde trabajé 5 años en la UTE. Cada una de estas acciones se presentaron como problemas, pero se resolvieron como oportunidad. Y así fue que terminé trabajando nuevamente por un problema que teníamos de crecimiento en la empresa familiar, en mi empresa familiar, donde hombreaba bolsas, pero que ahora volví como un consultor para ayudarlos a desarrollarse y a terminar esa carrera. Fue así que volví a trabajar en Transportes Ronqui. Ese fue mi último trabajo formal. A partir de ahí yo me di cuenta que nunca quería ser más empleado, que no quería que otros dirigieran mis vacaciones, que otros me dijeran cuándo tengo libre o no. ¿Y por qué les cuento esto con esta palabra que es serendipia? Porque dicen que las cosas pasan, a veces, inesperadamente, pero porque estamos haciendo algo. Y yo creo que eso fue lo que me pasó. Al moverme, al hacer estas cosas que yo les fui contando, cada una de estas cosas me fue llevando a descubrir otras cosas y ahí me pude generar esta oportunidad, que es mi propia empresa en San José, donde puedo darle trabajo a gurises que salen de la UTEC, que está acá hoy presente, o a gurises que están en otro lado, donde puedo tener yo la decisión sobre mi empresa y donde pude prender un emprendimiento que es mío y que lo voy haciendo crecer a mi manera, con mi impronta, con mi cultura, sin que nadie me diga por dónde tengo que ir. Es así que organizamos algunas actividades, nos dimos a conocer, intercambiamos con empresas también de Montevideo y de acá, y tratamos de generar ese círculo virtuoso. Yo les conté absolutamente todo de mí. Y ustedes no vieron nada mío en las redes. Seguramente porque ninguno de ustedes en mis redes va a ver ninguna cosa personal. Pero este momento para mí es importante. Entonces, yo les voy a pedir a ustedes, les voy a pedir a Diego. No sé si anda por ahí donde te fuiste, Diego. Vení, Dieguito. Les voy a pedir a ustedes si se animan a sacar el celular. Un segundito. ¿Todos tienen celular? Imagino que sí. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién no tiene celular? Levánteme la mano. Una señora. Muy bien, señora. ¿No tiene celular? ¡Ah! Ahora me quedo más tranquila. Perfecto. Tiene celular, pero no lo traje. Les voy a pedir, si se animan, es un ejercicio cortito, a hacerse una selfie. ¿Se animan? No tiene por qué ser con nosotros. Nosotros vamos a hacerse. ¿Se animan a hacer una selfie? Esa selfie lo que les voy a pedir es que la pongan después como TEDxSanJosé. ¿Está? Que le pongan el hashtag TEDxSanJosé. ¿Se animan? ¿Sí? ¿Se sacan una selfie ustedes? Vení, Dieguito. Vamos a hacer la nuestra. Vení. Ahí está. Perfecto. ¿Salieron las selfies? ¿Ya está? Se pueden hacer de ustedes solos, la sacan al escenario, lo que quieran. Selfies o lo que ustedes quieran. Ahí hay algunos datos que los busqué en internet para que ustedes vean. Gracias, primero que nada. Ahora les quiero hablar, a partir de lo que acabamos de hacer y a partir de lo que yo les conté, de la información y los datos que están en todos lados, en esos recuerdos que yo tenía, en esa información que yo les compartí recién, en las historias de vida de cada uno de ustedes. Pero ustedes no hacen un análisis de ese dato, o si lo hacemos en las empresas con buenos motivos, si analizamos información para tomar decisiones. Pero ustedes no hacen un análisis de esto buscando un rédito más allá de lo que tienen. Pero sí hay gente que sí lo hace. Y hay gente que lo hace con una intención que no es tan bondadosa o tan noble como nosotros queríamos. Lo analiza esta información, que es un volumen enorme de datos que está en las redes. Como ustedes compartieron esta foto, seguramente compartieron otra cosa antes. Seguramente tienen todos casillas de correo. Y toda esta información es analizada y se llama Big Data. Mucha información. Pero es analizada por mecanismos de inteligencia artificial que nos llevan a un lugar que ahora vamos a descubrir juntos. Todas estas aplicaciones son gratis. Ustedes no pagan por ninguna de las redes sociales que utilizan. Ustedes no pagan por los medios de mensajería. Y ustedes no pagan por el mail. Mayoritariamente, por lo menos. Pero lo que sí no saben o no somos conscientes es que cada acción que nosotros hacemos en estos medios son analizadas por más de 170 variables. Cada una de estas variables está pensada con un solo fin. ofrecerle publicidad a ustedes en base a un perfil muy sesgado y con mucho conocimiento de lo que ustedes quieren, les gustan y buscan. ¿Para qué? Para vendérsela a alguien que sí está dispuesto a pagar. Y así es como estas aplicaciones gratis monetizan. Esto se va a poner peor porque ustedes dirán, genial, ¿y a mí qué? Si a mí no me afecta. Sí les afecta porque son sus datos. Sí les afecta porque es su información. Y hoy por hoy va esto a agravarse más porque ha nacido lo que se llama el metaverso. Lo pueden haber visto ahora, aparte del cambio de condiciones, aparte de algunas cosas que han ido pasando, que muchas de las aplicaciones que ustedes tienen ya no se llaman con un nombre, sino que ahora se pasan a llamar meta. El concepto de metaversa no es solo de Facebook. Otras compañías como Apple, Ninda, Microsoft, están trabajando en este mismo concepto. ¿Qué es esto y cómo afecta esto si no somos conscientes? Es que ustedes ya están inmersos en una red social. Ustedes ya están compartiendo todos sus datos. Bueno, todos estos datos van a pasar a formar parte de mundos nuevos virtuales. Y en esos mundos nuevos virtuales vamos a poder vivir la vida real casi al 100% de forma virtual. Pero aparte, esos creen que van a poder lograr que coexista lo virtual con lo real en el mismo plano. Esta internet inmersiva es muy peligrosa si no tomamos conciencia de que nuestros datos valen. Yo hoy aquí no les vengo a hablar de que ustedes tengan que dejar todas las redes sociales, desinstalarse absolutamente todas las cosas que hacen, dejar de usar el mail e irse a vivir a una cueva o al medio del campo sin conexión. A mí me gustaría, pero no lo hagan. ¿Por qué? Porque es demasiado grande lo que nos da la tecnología bien usada para dejarla de lado. Pero sí quiero dejarles el mensaje de que podamos tomar conciencia de para qué se usan nuestros datos. Qué hacen con esa información estas mega empresas que son extremadamente sofisticadas y que, aparte de eso, lo único que quieren es captar nuestra atención para venderlas a otros. Y nosotros inocentemente les entregamos, casi sin pensar, todos nuestros datos, toda nuestra información, todo el tracking de nuestra vida de forma gratuita. Sí plantearles que seamos más conscientes. Sí plantearles que dejamos menos huella digital que en esta huella real. sí plantearles que todo lo que quede en las redes es parte de su legajo y que lo que pongan ahí puede jugarle a favor y en contra. Por eso les pido que valoren sus datos. Que sus datos valen. Su tiempo vale. Yo no, a principio de esta pandemia, dejé en mi celular personal de usar un montón de redes sociales, silencie un montón de grupos y salí de un montón de grupos. Aparte de bloquear que me podían agregar. Con eso gané tiempo. ¿Para qué? Para hacer lo que yo quiera. Porque todas estas aplicaciones lo que buscan es distraernos de nuestro día a día para estar ahí. Entonces, ese tiempo es de ustedes. Ese tiempo vale. Esa información personal de lo que están haciendo es de ustedes. Esa información vale. Pareciera que fuera apocalíptico lo que estoy planteando y no quiero que se queden con ese concepto. Por lo cual les pido que vean que la tecnología no es buena ni mala per se. Lo que hacemos es un mal uso o buen uso de la tecnología. Hoy aquí en este TEDx van a poder ver conferencias de otros oradores donde van a ver cómo la tecnología es maravillosa y ha ayudado a muchos de ellos a lograr cosas impensadas. Pero también hay lo otro. Y si no somos conscientes, lo que se viene, que es una internet inmersiva, nos va a tener a todos adentro. Usemos ese tiempo para hacer las cosas que queramos, seamos felices y aprovechemos más nuestro tiempo y nuestros datos. Muchas gracias.